En 2021, en Distribuidora Salvadoreña, desarrollamos y lanzamos nuestra campaña de responsabilidad social empresarial, denominada Pospon y Disfrutarás, con el objetivo de compartir conocimientos y hacer conciencia sobre los riesgos del consumo de alcohol en los jóvenes. Nuestro objetivo ha sido educar a los adolescentes, sus padres y a la sociedad salvadoreña en general sobre los peligros y las consecuencias del consumo temprano de la alcohol. Con el compromiso de todo nuestro equipo, hemos llevado a cabo varias charlas, tanto con ellos como con los hijos. Además de las charlas, hemos entregado material pedagógico a todos nuestros colaboradores, el que incluye tips o consejos de cómo hablar con sus hijos sobre el tema. Creamos un grupo de colaboradores llamado Embajadores del Consumo Responsable. No podíamos quedarnos solo en casa, así que colocamos en nuestras redes sociales información importante sobre nuestra campaña. También organizamos un exitoso conversatorio sobre el tema que es tan importante para la sociedad salvadoreña. También hemos compartido nuestra campaña con personal médico, pediatras y médico de empresa del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, con la idea que toda esta información llegue a más personas. Y lo más emocionante es que este año llevaremos nuestro programa a todas las comunidades y escuelas y queremos que nuestros jóvenes y estudiantes tomen decisiones responsables e informadas. Creemos firmemente en el poder de la educación para generar conciencia. Estamos totalmente comprometidos en liderar una cultura de consumo responsable en nuestra sociedad salvadoreña. Únete a nosotros en esta importante misión. Juntos podemos marcar la diferencia y crear un impacto positivo y duradero.